El parque acuático es en los piletones que ya están en las piletas polinesias y en las piletas de descantación de la antigua planta de ponedora. Eso es lo que está en el anteproyecto, en las bases del concurso que se hizo para diseñar el complejo termal del parque acuático. De eso no tuvimos más información. Pero ¿qué pasa? Si quieren transformar esto, ¿dónde lo van a hacer? ¿De dónde va a venir la inversión? María Guedante ya inauguró uno, que viene con el mismo agua termal. O sea, son como varios puntos que uno te queda en duda.